Buenos días amigos y amigas ya estamos en viernes al fin viernes pues ahora el evangelio nos va a llevar a reflexionar pues el llamado a los pecadores mateo va a ser llamado un publicano pecador a los ojos de dios y pecador a los ojos del pueblo un cobrador de impuestos y él en honor de haber sido llamado va a hacer una fiestita va a llamar a sus churiquis incluido pues seguramente ahí escribas y fariseos y estos van a juzgar y criticar porque el maestro come con pecadores y publicanos y el señor los escucha y va a decir no son los sanos los que necesitan de médico escuchen esto les va a decir quiero no quiero sacrificio sino misericordia esto no significa que él haya abandonado a los sanos a los buenos los buenos los sanos los en realidad nos santificamos en el transcurso de la vida en realidad todos somos necesitados de dios pero hay personas seguramente que tienen el pase libre el ticket ya de la salvación pero todos necesariamente somos necesitados de su perdón de su misericordia de su gracia por tanto nadie debe sentirse más que el otro el que se dice ser santo es el que menos debe juzgar pues nosotros como carismáticos también podemos estar fallando en ese sentido en sentirnos puros en sentirnos limpios en sentirnos ya salvos como dicen algunos todos somos necesitados de la misericordia pues él ha venido a llamar pecadores y quien se sienta santo y es pecador pues por tanto él ha venido por todos por usted y por mí que dios los bendiga en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén